La puerta del baño, del fondo, está abierta. Otra vez, por favor. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿La luz estaba encendida? No, estaba apagada. ¿Qué pedo? No puede ser. Trae el martillo, trae el martillo. ¡Ale la puerta! ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? ¡No mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No puede ser. ¡No! ¡No puede! ¿Qué? ¡No mames, cabrón! ¿Esto no es alfa o beta? ¡Beta, cabrón! ¡Sí es beta, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡No! ¡Es el doctor Lizárraga, cabrón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Pero qué es esto?! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eso es alfa! ¿Qué es? Espérate. ¿Dónde es eso? ¡No, no! ¡Amarí la chingadera! ¡Es un p*** doctor Lizárraga! ¡Es un p*** doctor Lizárraga! ¿Son como archivos? ¡Son como archivos de investigación! ¡Tiene que todo dice un p*** alfa! ¡Qué p***! ¿Qué es esto? ¿Qué dice el río? ¡No entiendo nada! ¿Qué p*** es esto, cabrón? ¿Qué es eso? ¡Qué mierdas! ¡Qué mierda! ¡Están experimentando, cabrón! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada, güey! ¡Esta f***! ¡O sea, esa mierda! ¡Hay toneladas, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡ evergados! ¡No te ves! ¡Spájala, Hermosa! ¡Pájala, empalоровadora, kaprón! ¡ stato! ¡S Effective! ¡Está incomodado! ¡Baj die party! Tranquila, tranquila. ¡Casi el música! Ya, mira. Chicos. Chicos. Vení, vení, vení. ¿Qué pasó? Rápido acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espere. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? Escuché el ruido, p***o. Por eso, a lo que también se escucha ruidos, c***o. Vámonos, vámonos, Álvaro. Vámonos, Álvaro. Vámonos, vámonos, Álvaro. Ce n'aporna. Acámenes, brains. ¡CORRE! 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 ¡FORRE! ¡CORRE! ¡CORRE! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡NOS MAMOS! ¡¿ESCUCHAS?! ¡¿QUÉ ESIENTO WAY?! ¡NOS MAMOS! ¡CORRE! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Rápido! 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 ¡Aguien agarró la copa! ¡Aguien agarró la copa! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Qué es eso! ¡Oscar! ¡Rápido! ¡Rápido, Óscar! ¡Vamos! ¡Voy, las cosas! ¡Voy, Ari! ¡La bolsa! ¡Pasa la bolsa! ¡Pasa la bolsa! ¡Corre, Ari! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Algo pesado! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Se escucha, güey! ¡Rápido! ¡Verga! ¡Ven! ¡Ven, Oscar! ¡Agárrame esta copa! ¡Ven! ¡Ahí viene, güey! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahí está pesadísimo! ¡Ahí viene! ¡Pues! ¡Ven, más, más, más! ¡Más! ¡Más! ¡Ven, más! ¡Cierra, wey! ¡Ven! ¡Pasame otro! Voy, voy, voy Ponemos otro ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Hay otro? No puede ser No, no puede ser No puede ser ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser No nos da aquí No nos da aquí Te tienes que ir a decir Hay que tapar la puerta, hay que tapar todo Te tienes que ir de tu casa Es el mismo sonido de allá, cabrón Del apartamento se p***, cabrón Es el alfa, es el alfa Es el alfa, te tienes que ir de tu casa Vámonos yo, vámonos yo No puede ser ¿Qué acabo de pasar? No puedo creer ¿Qué p*** acaba de pasar? Es irreal Hay que mandar a tapar esa puerta Y no te puedes quedar aquí a dormir hoy No te puedes quedar a dormir hoy No hay forma, es súper inseguro De hecho siento que en cualquier momento pueden tirar los botes a la p*** Mañana hay que tapar la puerta allá mañana O lo antes posible ¿Entendés que habían p*** videos de alfa acá? Y había un video que decía algo de Duffy ¿Lo viste? Es verdad Es cierto Vamos a verlos, güey Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 videos 7 7 7 que solamente funcionan Hay que pasarlos a la laptop A mi laptop ¿Ese también funciona? No, está del otro lado, güey Ok, los copio What the f***, Duffy 21 No, 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 no entiendo Hay que verlo ya Hay que verlo ya 23, güey Ahí está Duffy ¿Puedes hacer un experimento? ¿Pero eso cómo es? No está fechado Pero yo no puedo creer que esté moviendo Mira esto Con los cuernos, güey Qué p*** Sí, pero es... ¿Se jodió? ¿Cuánto terminó? Qué chingados ¿Qué es esto, güey? Y aquí aparece de nuevo el jueves ¿Tiene como que documentaban o qué p***? Sí, parece como un documental esto, cabrón Como si grabaran sus experimentos, ¿no? No te entendí una p*** Son pacientes Son pacientes No, pero dice alfa, cabrón O es gente... No, no, pero dice alfa ahí, cabrón Están experimentando realmente con ellos, güey Entonces eso que vemos es alfa ¿Es alfa entonces? ¿Usted está escuchando la voz? Es que... Escuchen la voz que escuchamos en la casa esta de m*** Este de Azacel Y escuchen esta voz Sí, güey, güey Sí, es alfa ¿Cómo es esa madre? Sí, es alfa Y escuchen acá Escuchen acá ¿Pero qué le está pasando ahí también? O están experimentando con él, güey Además el p*** este Dr. Leo Ese güey está enfermo, cabrón O sea, ve Hay una persona agonizando Y él nada más así escribiendo Está loco, güey ¿Qué p*** este? ¿Duvan? Dijo Dubán No, no dijo Dubán ¿Dijo Dubán? Dijo Dubán Escucha No puede ser Duffy No, te he mandado la verdad ¿Es Duffy? Sí se escucha a Duffy Ese no es Duffy Ese no es Duffy ¿Qué p*** este d*** es ese? Está muy enfermo este pedo, cabrón No, no, estoy entendiendo la d*** No, no, no estoy entendiendo la d*** ¿Cómo? ¿No entendió lo que estoy viendo, güey? No estoy entendiendo nada, cabrón O sea, ¿cuántos Duffis hay entonces, cabrón? La tumba que encontramos atrás en el dejadón ¡A la p***! ¡Es él! ¡Claro! ¿Como si fuera el Duffy original? No sabemos si el original Pero por lo menos es un viejo, güey Ese cabrón tiene como 50, 60 años, güey No, 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 si dicen Dubán, a ver Dubán ¿Dubán qué? Sí dijo Dubán Sí dice Dubán, cabrón No, 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 no entiendo qué está pasando Es la cara de enfermo con la que lo... Hay más videos de él, hay más videos de Duffy, hay más de Duffy No, no puede ser ¿Quién es Dubán? ¿Es Dubán? ¿Ya hace lo mismo que el Duffy que conocemos? Mírame 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 ¿No son iguales esos cabrones? Es como lo que nos han mandado en teorías O sea, como... Como si se fuera pasando de generación en generación O sea, como si hubiera un primer Duffy y otra persona después ¿Y entonces qué va a pasar, güey? ¿Los entros nos quieren a nosotros? Esa es la p*** de corona ¿Qué p*** deyas hace con la corona, güey? No, pero la p*** de Duffy La que encontramos en el... en el templo ¿Qué le pasa? ¿Qué Duffy es ese, cabrón? ¿Qué es la cosa que me está diciendo o no? Sí, la p*** de corona la tiene ese cabrón, güey Es la misma p*** de corona Y parece como si todo se la repitiera ¿Qué viene? Y la corona... No puede ser ¿Y la corona de Buffy que tiene en el templo? Sí, la del templo Estoy mandado la mierda Se supone que deberíamos tener respuestas Y cada vez hay más p*** de preguntas Pero, güey, ve la cara de miedo, güey Ve, 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 ve ¿Cómo se transforma? Mira, mira Está más loco que... Está muy raro, güey No, ya, güey, es demasiado Te lo juro, es demasiado ya ¿Qué es esto de evento 3? No entiendo No, 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 no ¿Qué es esto? Está bien Ah, está bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es tú? ¿Y es la risa de Buffy? No entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the f*** Es la p*** Es alfa Es alfa Seguro es alfa Es alfa Es alfa Esa alarma es igualita A la de los audios ¿Recuerdan que encontramos los audios en un CD En casa de Dindon? Ah, el que decía DMD todo rayado Es la misma alarma Es la misma alarma Son los mismos audios Son los mismos audios Estoy mandado la d*** No entiendo No puede ser Se dan cuenta que pasaron cosas hace meses Y se están conectando con cosas de ahora Es como ir juntando información O sea, quizá en ese momento El archivo se dañó El archivo de video Y no lo pudimos ver Y ahora estamos viendo Un posible evento 3 ¿Sabes? O sea, a lo mejor lo que escuchamos Era de otro evento De algo que pasó Dentro del departamento ¿Me explico? Pero te tengo muchas preguntas En serio Güey, para mí ese Dr. Lee sigue vivo, cabrón O sea, por lo que vimos O sea, en el p*** Esta computadora Esta computadora y esos archivos Se sienten de Dr. Lee O sea, como si Dr. Lee estuviera allá O sea, aquí presente ¿Ustedes entienden que acabamos de ver La p*** tierra de alfa? Acabamos de ver todo de alfa, cabrón Y Duffy, qué p*** O sea, y súper agresivo, cabrón Demasiado, güey Son muchas preguntas Son muchas dudas ¿Se imaginan? Como Lo dijimos otro día ¿Se imaginan que los payasos Se pasan como el legado? Se muere uno Y uno toma en su lugar Y por eso están las tumbas de acá O sea, ya hubo un Duffy Ya hubo un Mini Mini Ya hubo una Luli Como si lo sacrificaran Para que haya uno nuevo Somos nosotros los siguientes, cabrón No Somos nosotros los siguientes No, no, no Si hace sentido De lo que dijimos El 666 Y todo eso Que, güey, de verdad Es horrible Pero, sí, güey Amigos Estoy mandado a la m*** O sea, les juro que Es la primera vez que me siento tan así No sé qué m*** acabamos de ver O sea, entienden que este O sea, algo pasó Mirá por la puerta ¿Qué no se confía ahí? Ese grito es el mismo grito que escuchamos en la casa Cuando está convulsionando y todo eso Seguramente algo le estaban haciendo Algún experimento Y el cabrón se volvió loco, güey Mirá cómo está La tipa cómo está No, y ve el tamaño del pie Güey, esa madre está gigante, güey O sea Esto parece una pesadilla O sea Encontramos un p*** Túnel Laboratorio abajo de la casa Encontramos la bata De este hijo de p*** O sea No, no, no No entiendo No entiendo ¿Qué acaba de pasar? No entiendo en qué nos metimos Y cómo Se conecta Doofy El primer payaso de la deep web Con Con este otro Doofy O sea ¿Qué p*** está pasando? No entiendo en qué nos metimos